Yo sé lo difícil que es un negocio familiar, más podría decir son horribles. Y de verdad cuando veo lo bien que se llevan, lo bonito que se llevan, que se lleven bien las señoras, que se lleven bien los chavos, es muy complicado. Y cuando uno hace algo de nada, lo que hagas es ganancia. Ahorita como está el mundo, que va tan adelantado el mundo, los negocios van tan adelantados que no nos estamos imaginando lo que vamos a vivir en 10 años. Cuando tú hablas y hablabas de lo que había sucedido con Telefunken, con Zenit, con todas esas empresas de televisoras que tus chavos yo que ni las saben cuáles son, de verdad me doy cuenta cómo va cambiando el mundo y lo que cambió en 61 años que lleva la empresa va a cambiar en los próximos cinco años el mercado. Y es un momento de entender lo que está pasando en el mundo. Hace poquito me hizo favor, ser gobernador me ha dado cosas padrísimas, ser senador, ser presidente municipal. Y una de ellas es conocer a gente muy importante que yo admiro mucho. Por ejemplo, al ingeniero Edlin. El ingeniero Edlin me hizo favor de regalarme un libro que se llamaba La nueva generación, la nueva civilización. En ese libro decía que hay tres grandes etapas en la humanidad. La primera duró 15 mil años, pues fue todo el tema agrícola, cuando empezamos a saber los humanos cómo sabíamos empezar a vivir. La segunda fue la revolución industrial y la tercera fue la revolución tecnológica, que es la que seguimos, que empezamos a vivir en este momento. Y nos dice que no estamos preparados para lo que viene. Por eso ocupamos empresas socialmente responsables. Yo me acuerdo cuando estaba yo chavo y mi papá, tenía una fábrica de camisas y veíamos cómo el obrero estaba enfrente del patrón. Y aquí en Querétaro, después de muchos años, nos dimos cuenta que estamos del mismo lado de la mesa, que queremos lo mismo todos. Hoy en la mañana les comentaba en un evento que tuvimos para apoyar, para bajar la brecha de desigualdad entre hombre y mujer, y yo les decía que a mis hijos yo les digo, si van a trabajar con alguien, que sea un empresario, que no vaya a ser un hombre de negocios, porque los hombres de negocios van por la lana y se valen, y los empresarios van a querer trascender. Y de verdad que donde esté tu padre debe estar muy orgulloso de lo que han hecho de Sayerlac, deben estar sumamente orgullosos ustedes de lo que han hecho, y a tus chavos y a tus chavos les digo, tienen una gran responsabilidad para llevar a esta gran empresa todavía al siguiente nivel. El negocio te va diciendo para dónde vas. Un negocio empieza para un lado y se va para otro. Bueno, Coca-Cola empezó como medicina y es la marca más cara del mundo. Entonces, de verdad, el hecho que vayan oliendo hacia dónde va el negocio, ese sentimiento que hacia dónde va el negocio, creo que es la parte que tienen que seguir viviendo. Estoy convencido que nuestro país necesita generación de riqueza, no la distribución de la pobreza. Y la generación de la riqueza la dan los empresarios. Y ser empresario, ya lo decía Víctor, ya lo decía Hans, perdón, ser empresario está acá, mi hijo. Mira, cuando estaba yo en el Senado de la República yo veía cómo hablaban los políticos de todos los partidos y veían al empresario como si fueran todos Carlos Slim, ojalá y así fuera. Pero de verdad, ser que un negocio sea negocio cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y lo primero que debe de tener un empresario es una inmunidad total al fracaso, porque van a fracasar. Cuántas veces no cambió el mercado, cuántas veces no te cayó una auditoría, cuántas veces no tenías todas las broncas que te da llegar y abrir la cortina, ser el primero en llegar y el último en cerrarla. Eso es verdaderamente dedicarle toda tu vida a una empresa. Pero ojalá de verdad haya muchas más empresas como las de ustedes. Decirles que aquí en el gobierno del Estado estamos convencidos que la única forma de bajar la pobreza es la empresa, que yo por eso estoy dedicado a hacer seis grandes objetivos. El primero es la seguridad, una seguridad no solamente patrimonial y física, y lo he dicho desde que estaba en campaña, en Querétaro nos están tocando la puerta. Y tenemos que hacer todo lo posible para que el crimen organizado no entre y lo estamos haciendo. No digo que no va a haber momentos complicados, digo que en los momentos complicados vamos a saber reaccionar y vamos a saber aprender a aquellos que quieran entrar acá. Pero en Querétaro vamos a seguir teniendo una seguridad física patrimonial, una seguridad jurídica, una seguridad laboral. En Querétaro tenemos 22 años sin una huelga en el sector privado, eso vale muchísimo. Muchísimo. Le vamos a apostar también a la recuperación económica. A partir de ahí viene todo lo bueno. Este momento que estamos viviendo aquí después de la pandemia debe darnos muchísimo gusto. Por supuesto que a lo mejor viene una cuarta ola, etcétera, pero ya sabemos si estamos más preparados, si estamos aquí listos, puestos y dispuestos para hacerle frente a lo que venga. Vamos a apoyarle para que ustedes no digan que no haya energía eléctrica, vamos a tener la energía suficiente y eficiente para que puedan seguir poniendo sus empresas en Querétaro. Tienen mi palabra que no les va a faltar la energía que necesiten para poner sus empresas. Por otra parte, le vamos a apostar al agua. Tenemos un gran problema en Querétaro, es histórico el problema del agua, desde los arcos del siglo XVIII. Por otro tema, el tema de la movilidad, le estamos apostando fuertemente a la movilidad, a que tengan frecuencia la gente que tiene que ocupar el transporte público. Le vamos a apostar a tener más y mejores infraestructuras. Y eso nos va a ayudar muchísimo a tener todavía más una recuperación económica rápida. Y por último, decirles que vamos a hacer una mejora regulatoria como nunca antes vista. Para aquellos que tienen temas inmobiliarios, vamos a bajar la gran cantidad de tiempo que tienen, que son hasta 700 y cacho días, por lo máximo a seis meses. Y eso lo vamos a hacer junto con los municipios. Aquí Luis Nama me hizo favor ya de hoy de platicar con él. Y estábamos verdaderamente conscientes que tenemos una gran oportunidad en Querétaro, que no la vamos a dejar pasar. Gobernador de un partido, los presidentes municipales de las ciudades más grandes del estado son del mismo partido, los 16 diputados locales del mismo partido y cinco diputados federales del mismo partido. Esta oportunidad tan grande no la podemos dejar pasar. Por eso tenemos que hacer una gran mejora regulatoria para que Querétaro sea el gran lugar del emprendimiento. Le vamos a apostar a Querétaro siempre al emprendedor. Porque México, lo he dicho una y otra vez, no necesita un millón de empleos, México necesita un millón de empresarios. Y Querétaro va a ser la cuna del empresariado mexicano. Por último, decirles que seguimos trabajando muy, pero muy de cerca con ustedes para hacer de Querétaro ese estado que tanto aspiramos. Tenemos una gran oportunidad. Estuve con el ingeniero Marco Antonio del Prete en Washington y en Nueva York hace un mes antes de entrar como gobernador. Y tenemos una gran oportunidad. De veras, el pleito que está entre Estados Unidos y China es una gran noticia para México y para todo Querétaro. Porque aquí estamos parados en oro, necesitamos ser complemento de los estadounidenses. Creo que fue una buena noticia que el presidente haya estado el día de ayer en Estados Unidos. Tenemos que subirnos a este tren para que las empresas lleguen a Querétaro y tenemos el mejor producto. Lo he dicho una y otra vez, soy vendedor. Mi papá siempre me hizo vendedor. Siempre decía que el que sabe vender nunca se muere de hambre. Y por eso tenemos el mejor producto que es Querétaro, que está lleno de queretanos. De corazón, muchas, pero muchas gracias. Que Dios las y los bendiga. Métanle mucha lana a Querétaro. Necesitamos su inversión. Yo siempre decía que el mejor negocio es el cerrar un mal negocio. Les puedo decir algo, el mejor negocio está en Querétaro. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo a llevar a Querétaro al siguiente nivel. Muchas gracias. Gracias.